¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las pocas cosas que nos queda por hacer, ya os digo que nos queda hacer el escudo, la puntuación, las vidas, otra pantalla, el menú inicio y ya sería crear el hard, terminar el juego y acabar con esta serie. Hoy haremos el escudo, como os digo, creamos una clase llama de escudo. Muy bien, como esa por ejemplo. Lo que vamos a hacer va a ser asignarle un número de vidas, ya sabéis que va a tener una serie de vidas que va a estar entre 0 y un número máximo, que va a ser 10. De modo que la nave pueda tener entre 0 y 10 vidas. Va a comenzar con un número fijo de vidas que va a ser el 5. Y lo que haremos seguramente sea que cuando el jugador consiga determinados premios, como por ejemplo tenga un número determinado de vida, como puede ser de puntuación, a lo mejor que haga mil puntos o algo, pues le regalemos una vida como motivación por todo lo que ha hecho. En cualquier caso no va a pasar de 10 y todo eso. Vamos a crear el get y el set para poder acceder y cambiar el número de vida de la nave. Y vamos a hacer que si vida es menor a 0, pues vida sea 0, para que no tenga un número negativo. Y si vida es mayor a la vida máxima, pues vida sea vida máxima para que tampoco se pase. Queremos darle un poco de ánimo, pero tampoco queremos invitarle a que el juego lo haga con trampas. La gracia está en que la nave espacial desproce naves, no que tenga tanta vida el escudo que pase de ellos y deje que el escudo haga su resto. Creamos un constructor, escudo, dis vida es inicial. Vamos a dar la vida inicial de 5 vidas. Y ya estaría. Y vamos a probar a dibujarlo. Para lo cual vamos a usar la clase graphics. Que la voy a importar. La vamos a importar desde el paquete de Slick. No desde el de AVT, sino desde el de Slick. Y diréis, ¿y por qué importas ya graphics? Bueno, pues porque lo que vamos a hacer es representar la vida como un rectángulo. Que ya va a mostrarse en la parte izquierda de la pantalla y que a medida que vaya perdiendo, pues sea haciéndose más estrecho hasta que desaparezca. Y como la clase graphics ya nos deja hacer rectángulos, pues no tenemos ni siquiera que molestarnos en hacer nada más. Únicamente usamos el método KillRed y le damos una coordenada inicial horizontal que va a ser 10 para que no se vea muy a la izquierda. Una vertical que va a ser 0 para que se vea desde arriba. Un ancho que va a ser las vidas multiplicadas por 2 para que sea más gorda de ver y se vea mejor. Y un alto que va a ser 360. Y ya estaría. Y ya lo único que nos queda es probar el juego. Crear unos cuentos, bueno, crear un escudo. Que lo vamos a poner aquí. Inicializarlo, que lo haremos en el método init. Y dibujarlo. Y según ejecutemos esto, pues estará listo para ver. Como veis, aparece como una línea de izquierda en la pantalla. Vamos a desplazar a la izquierda un poquito la nave espacial porque no me gusta nada la forma en la que está la nave. Está tocando prácticamente el escudo. Vamos a situarla en el 40 a lo mejor. Esto ya es únicamente el método de ensayo y error. Si vemos que no nos gusta, pues lo cambiamos y volvemos a probar. Esto ya tiene más sentido. Veis que aparece como una línea bastante gorda. Ahora mismo los aliens están atravesándola porque no tenemos nada para impedir, para hacer la colisión. Pero de momento, únicamente la atravesan. Y en el futuro lo que harán será que, como una colisión normal, el alien desaparezca. Me ha tocado, por cierto, lo pone abajo. Y el escudo pierde una vida. Así que vamos a hacerlo ya directamente porque es que el escudo es la cosa más simple de hacer del mundo. Va a ser un objeto que pueda colisionar, así que le decimos que implementa el colisionable. Y al implementar el colisionable, pues le tendremos que poner métodos que nos exige. Por un lado el área de colisión, que ahora se la pondremos, y por el otro el método al colisionar. Y el sincronizar área. Vamos a crear un método update, en el que metamos el sincronizar área. Y vamos a crear un área de colisión. Después de importar el paquete correspondiente, que es el geom, paquete rectangle. O sea, paquete geom, clase rectangle. Creamos el escudo, que es igual a nuevo rectángulo. Que tiene, pues igual que las coordenadas en las que lo dibujamos. X igual a 10, Y igual a 0, y luego. Ancho es vida por 2, y alto es 360. Simple. Y lo que hacemos en sincronizar área, pues es, por lo que empezamos, rellenamos el getarea colisión, que es return discolisión. Y este ya se calla. Y sincronizar área, que es, no tenemos que cambiar el ancho, ni el alto. O sea, no tenemos que cambiar ni la X, ni la Y, ni el alto. Únicamente cambiaríamos el width. Así que, colision.setwidth, vida por 2. Con esto se sincronizará, porque como aquí lo dibujamos en función de lo que sea vida por 2, pues estará perfecto en todo momento. Al colisionar, vamos a ver, ¿qué ocurre al colisionar? Pues, para empezar obtenemos el nombre de la clase. Y empezamos la filtración. Ya sabéis, como en el caso anterior, si la clase es un alien, pues tendremos que perder una vida, no nos quedará otra. Vida, menos menos. O sea, la reducimos. Bajamos la vida en 1. Y en el caso del alien, nos volvemos a ir al alien. Y en el método al colisionar, pues volvemos a poner un or, porque no vamos a escribir otra vez lo mismo. Si clase es escudo, pues también desaparece. Desaparece siempre, en cualquier caso. En el fondo. Pero vamos a ejecutarlo, a ver qué ocurre ahora. Vamos a dejar que choquen contra el escudo. No sé dónde van a ver los aliens. De abajo, para variar. Y no está haciendo nada. Porque no estamos ejecutando el update, seguramente. No, porque no lo hemos registrado. Qué jaleos mentales me hago de vez en cuando. Gestor, registrar, cuerpo, escudo. Y porque en el update tenemos que llamar también a escudo.update. No necesito ningún delta porque no sepa mover de la pantalla, así que no hay que evaluar intervalos de tiempo ni nada. Y ahora que está registrado, pues seguramente ocurrirá. ¿De dónde viene el alien? De abajo. ¿Veis que va perdiendo fuerza el escudo? Dos. Uno. Y ya este hará que desaparezca. Y el siguiente ya pasará por la izquierda. Esto no me gusta nada. Vale. Vamos a usar el método se... Vida y vida es menor a cero, pues vida es igual a cero. Está bien probarlo para comprobar que no subgen errores. Ahora, pues evidentemente no debería ocurrir nada nuevo. Simplemente que cuando llegue a cero no bajará más la vida. No me toquéis. Venga, dos. Uno. Y ya este se la carga. Y ya el siguiente debería atravesarlo bien. Sin embargo, como podéis observar, el alien, aunque no haya escudo, no llega a atravesar la pantalla por el borde izquierdo. Sino que aún así se queda desapareciendo a los 10 picheles horizontales. Lo cual no es así, porque se supone que si no hay escudo no debería chocar contra nada. Y ahora mismo hay un ente invisible que le está haciendo desaparecer antes de que vaya por la parte izquierda de la pantalla. Esto lo corregiremos modificando el método de sincronizar área y haciéndole que compruebe si las vidas son cero o son distintas de cero. De manera que al final sí nos va a tocar modificar el rectángulo completo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y lo voy a explicar así un poquito en pseudocódigo para que lo entendáis antes de escribir nada. Si tiene cero vidas, pues entonces el área de colisión debe estar en una posición que no esté en la pantalla. O sea, nos lo llevamos a una posición negativa, le damos un tamaño de un pixel por un pixel, pero el caso es que no puede nada chocar contra él. Y si tiene más de cero vidas, entonces lo situamos como normalmente. O sea, lo situamos lo que viene siendo en el 10, cero, vida por dos, 360. Vamos a escribir esto en código. Y vida es igual a cero, pues lo vamos a mover a una parte que no estorbe de la pantalla. Colisión es igual a un nuevo rectángulo y como voy a cambiar todas las cosas del rectángulo, pues no voy a poner un set x, set y, set width y set height. Simplemente creo uno nuevo y a tomar por saco. Creamos un nuevo rectángulo que va a tener de coordenada x menos 500, de coordenada y menos 300, de alto 1 y de alto 1. Está en una posición negativa y su tamaño es 1 por 1, así que es imposible que se vea en la pantalla. Con lo cual nada va a chocar con él. Si no, si no está en la posición, si tiene más de una vida, pues el rectángulo sea en la posición como debería ser. 10, cero, vida por dos y 360. Vamos a ver cómo reacciona ahora. 4, 3, 2, vamos, 1, cero. El siguiente debería salir por el izquierdo de la pantalla. No se nota mucho porque aún así cuando pasa por el 0, 0, cuando el origen de coordenadas es menor que 0, desaparece. Pero por lo menos si observáis un poquito a cámara lenta lo que había antes y lo que hay ahora, pues observáis que por lo menos llega a la parte izquierda de la pantalla. Y ahora sí lo que hacemos es creamos una clase llamada Tierra. A la cual le vamos a crear, pues, un rectángulo llamado colisión. Va a implementar ahí colisionable, pero por extraño que os parezca no va a tener nada que dibujar. Va a ser una colisión puramente lógica, no va a dibujar nada. Sencillamente va a ser un rectángulo de un píxel de horizontal que va a situarse en la parte izquierda de la pantalla. Y si se detecta que un alien está colisionando con él, pues el juego se pierde. Así que creamos la Tierra. Y tan simple como que colisiones... Espera, que me está pitando aquí. Importamos, como siempre. Tan simple como que colisiones un nuevo rectángulo que se sitúa en el 0, 0 y que mide dos píxeles de ancho por 360 de alto. Que al devolver el área de colisión es return colisión. Y que al colisionar no necesitamos sincronizar nada, porque no hay nada que mover, no se va a mover de la pantalla. Tan simple como que al colisionar, pues como siempre, string clase es igual a colisión, get class, get simple name. Y si clase es igual a alien, ¿cómo lo hacemos? Porque Tierra está aquí, pero quien va a pasar al estado de que ha perdido es el juego. Tenemos que decirle de algún modo a juego que ha chocado. Así que lo que vamos a hacer es crear una variable booleana, que dice ha chocado, que va a estar inicianizada en falso. Y si ha chocado con un alien, pues ha chocado es verdadero. Vamos a poner un método que se llama ha chocado, que devuelve this.ha chocado. De modo que en el... Vamos a cambiar un poco, no me gusta llamar exactamente a los dos iguales, que voy a cambiarle nombre si me permitís. Refactor rename. Hubo choque, mejor. No me gusta, porque no puede salir bien, puede dar alguna situación en la que hay algún problema. Vale, ahora sí, la cuestión es que este método va a devolver si ha habido un choque. Va a estar siempre en falso hasta que choque contra un alien. El juego va a estar comprobando continuamente si la Tierra ha chocado y en el momento en que le devuelva un verdadero va a llamar al estado de Game Over. De modo que además crearemos así nuestro primer... bueno, nuestro segundo estado. A partir del juego, pues crearemos otro, quiero decir, vamos a crear una Tierra. Y vamos a inicializarla. Y ya queda registrada la colisión. Ahora lo único que hay que hacer es pedirle aquí que compruebe si ha colisionado la nave. Vale, if... de momento vamos a ponérselo en el draw. ¿Vale? Vamos a hacer que if tierra punto ha chocado, pues g punto draw string, decimos que escriba Game Over en el 10.10 de momento. O sea, únicamente que veamos por la pantalla que ha chocado. Bueno, la gracia está en que cuando el sexto alien impacte contra la Tierra debería aparecer en la pantalla el mensaje Game Over. Vamos a ver si es así. A ver, a ver, a ver... Muy bien. Aparece Game Over en la pantalla, así que en sí funciona. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Más que crear un estado, vamos a hacer que si ha chocado no se dibuje nada en la pantalla. Sino que, o sea, si ha chocado deje de actualizarse todo esto. Vamos a que se congela el juego y que aparezca en la pantalla el mensaje que diga Game Over. Cuando implementemos un estado que sea el menú principal, pues tenemos alguna cosa que sea pulsa espacio o cualquier tecla para ir al menú inicio. Así que lo que vamos a hacer es... ¿Qué código tendremos que meter dentro de un if? Todo en realidad. If tierra.achocado. If not tierra.achocado. Todo esto va a ir dentro. Ya le pondré algún comentario que explique por qué se pone dentro de un if. Bueno, o sea, si no ha chocado, pues ocurre esto. Con lo cual, en el momento en el que choque, el juego se congelará. Literalmente hablando. No podremos pulsar ninguna tecla ni nada ocurrida. If tierra.achocado. Escribiremos en la pantalla el mensaje Game Over y se va a mostrar en el 300-150. Y por dejarlo listo, aunque de momento no funcione, pues pulsa escape para volver al menú. Y le dijimos que esto lo veamos en el 300-180, a lo mejor. De manera que vamos a probar si esto funciona ahora. Dejamos que choque contra 1, 2, 3, 4, y el siguiente ya se la carga. Y ahora el juego debería congelarse. Efectivamente. Sale descentrado, evidentemente, porque todavía no lo hemos puesto en la calocentra. Ya lo veremos si lo hacemos en la sesión siguiente, utilizando alguna fuente. Pero bueno, la cuestión es que por lo menos ya se queda congelado. Veis que no responde a ninguna tecla. De momento no responde a la tecla espacio. Cuando implementemos el menú inicio, haremos que responda esta tecla y que vaya a otro menú. Pero veis que se queda congelado. Así que con esta imagen tan inquieta, pues lo dejamos por hoy. En la siguiente sesión haremos la vida y la puntuación de la nave espacial. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.